¡Suscríbete al canal! Bueno, buenas tardes compañeros, compañeras, hermanas, hermanos, habitualmente allá en Bolivia siempre saludamos así, hermanos, hermanos, hermanas, porque allá nos sentimos todos hijos de Pachamama, todos hijos de la madre tierra, por eso es que a los animales, a árboles, los ríos, toda la naturaleza también los consideramos hermanos y hermanas. Es por eso que nosotros protegemos todo nuestro medio ambiente, tratamos de incentivar a la conciencia de todos, de que cuiden toda la naturaleza. Bueno, quiero agradecer a la invitación de Casa Bolívar que me han dado esta oportunidad de compartir, sobre todo con los jóvenes de aquí de Chile, conocer un poco más de la realidad de los estudiantes, ya que de afuera se ve de una manera, pero estando aquí adentro se ve de una manera más realista, ¿no? Bueno, en primer lugar quiero saludar al aniversario de los revolucionarios sandinistas, la revolución más joven de Nicaragua que nosotros hemos tenido como... hemos aprendido mucho de Nicaragua. Nicaragua. Mi mamá, que es igual una luchadora de ese tiempo, me comentaba que habían compañeros allá en Bolivia que habían participado de esta revolución. Un ejemplo muy claro es del compañero, del hermanero José Pimentel, que fue hace poco ministro de minería, que fue un gran revolucionario y que hasta ahora sigue apoyando al proceso que vivimos allá en Bolivia. Bueno, ahora en Oruro, actualmente donde yo nací, soy indígena, soy aymara, tenemos allá una radio que se llama Jacinto Rodríguez, donde hacemos programas para apoyar el proceso de cambio, para incentivar a la gente que hay que seguir luchando contra el imperialismo. En esta radio siempre tenemos como base la canción de Nicaragua, que es la consigna. Siempre la cantamos con mucho orgullo ahí y estamos felices de que podamos haber aprendido mucho de esa revolución de Nicaragua de los sandinistas. También quiero agradecer a todos ustedes por acompañarnos en este día, que es casi el último día que estamos aquí. Y un tema muy importante que ha sido hace poco, ha sido del avión, el insulto que hemos recibido como bolivianos todos. Bueno, nosotros todos debemos, y los jóvenes debemos analizarlo muy bien, que ahora yo me doy cuenta que Bolivia antes del avión era una cosa. Nosotros teníamos un enemigo, así podríamos decir lo que era la derecha, la mínima derecha que hay allá en Bolivia. Nosotros lo consideramos enemigos. Pero ahora nos damos cuenta, después de ese suceso, que el verdadero enemigo y principal enemigo es el imperialismo. Estados Unidos, todo ese neoliberalismo. Y tenemos que estar preparados para todos y para todo esto. Con lo que ocurrió en el avión presidencial nos dejaron un mensaje muy claro, que están ahí y que vienen a Latinoamérica a destruirnos. Que esa es la principal intención. Que quieren volver a someternos. Pero no, nosotros todos tenemos que estar preparados para lo que venga. Bueno, en este tiempo es fundamental enfrentar al imperialismo. Que todos nosotros, que toda Latinoamérica esté unida. Que nosotros debemos ser consecuentes con el comandante Gustavo. Debemos de seguir esa lucha. Debemos de lograr construir esa Latinoamérica unida de los pueblos indígenas. Todos debemos estar unidos. También es importante la participación y unidad de todos los jóvenes de los pueblos indígenas. De todos los jóvenes de Latinoamérica. Porque no puede pensarse en el siglo XXI sin la participación, sin el aporte de los jóvenes. Que es lo más importante ahora. Y que yo me llevo una gran enseñanza de Chile. Que es lo más importante la participación de los jóvenes. Me llevo este mensaje allá a Bolivia. Para todos nuestros jóvenes. Para que salgan a defender la patria. Que salgan a defender la unidad de los pueblos y su independencia. Gracias. ¡Aplausos! Y se ofende y el calladito no va. Pero guarda el que le trampea. Pero guarda el que le miente. Porque mi pueblo no es tonto. Porque mi pueblo es valiente. Porque mi pueblo algún día, cuando la sangre reviente, habrá de salir cantando con un fusil en la frente. Y entonces, no habrá más niños durmiendo bajo los puentes. Ni obreros, ni campesinos. Siempre habrá... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!